¡Hola mis amigos! Está sonando por todos lados Sobre todo ahora que ya salió la actualización más reciente Que vendría siendo la 1.1.1 Decían que gracias a esta actualización Probablemente iban a arreglar problemas y glitches que se hacían Pero hace un momento intenté hacer uno de esos glitches Y me funcionó No sé si es que fue casualidad O si es que ahora es como que un poquito más agresivo O tiene que ser tan más justo Para hacer este glitch Así que lo vamos a comprobar el día de hoy Así que, como les digo, ya me había funcionado a mí Así que lo voy a intentar de nueva cuenta Para ver si lo logramos Con el objeto con el que lo intenté Fue... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo, no te veo, no te veo, no te veo Aquí está Dupliqué este que nada más tenía uno Un gastrolito de Lique Lique Así que dale a Lique Honestamente no fue a propósito para que le dieran a like Pero... No recordaba que se llamaba Lique Lique Pero bueno El día de hoy quiero intentarlo con el rubí Ya que si hablamos de duplicar Obviamente este tipo de piedras Creo que es lo primero que todos pensamos Así que voy a ver qué tal funciona La cosa es Hay que buscar un punto Donde nosotros podamos usar la parabela O no necesariamente eso Podríamos incluso usar el salto en escudo Eh... Uy Mierda, espero que no se me rompa ahora Pero bueno Eh... Yo voy a usar el tema de la parabela Porque pues el escudo que traigo ahora mismo Es uno muy muy débil Y los otros no los quisiera gastar honestamente Así que... No, 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 no Así que bueno Voy a colocarme de nueva cuenta aquí Y ok La cosa es que vamos a duplicar nuestros rubís La cosa es Si yo salto en parabela Ahí merengues Eh... Vieron que me puse rápido la pausa No es necesario Creo que no es necesario Ponerse tan rápido la pausa con la parabela Creo que es simplemente Estando en el aire con la parabela Eh... De ahí vamos a seleccionar Nuestro objeto Vamos a agarrar todos los que tengamos Y vamos a presionar I Más B al mismo tiempo Eh... Y volvemos a poner pausa Ok Voy a repetir eso de nuevo Eh... Vamos a presionar Y más B al mismo tiempo Y rápido ponemos pausa O a lo mejor creo que no era tan rápido Eh... Vamos a probarlo Tres, dos, uno Go Ok Ahí como pueden ver En esa parte Se ve difuminado Que están cayendo los rubíes Y se supone que si yo busqué en mi inventario Debería tener todavía los rubíes ¡Oh! 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 ¡Sí que se! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Eso fue! Eh... Muy rápido Ok, a ver Si los agarro Eh... Tendré seis ¡Tengo seis! ¡Claro que sí funciona! Ok Ok, 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 ok Eso quiere decir ¡Wow! Ya sé que voy a estar haciendo Durante las próximas cinco horas Eso quiere decir Que si yo Me coloco aquí de nuevo Ok, la tenemos ahí Hago esto Selecciono mis rubíes De nueva cuenta Hacemos lo mismo Presionamos Y más B Y luego rápido Volvemos a poner pausa Ahí estamos Y yo me voy para acá Eh... ¡Aquí están mis seis rubíes! ¡Oh my God! ¿Y qué pasa si los vuelvo a hacer? O sea, de que Pongo otros así Y luego Y más B ¡Oh my God! Vuelven a salir otros cinco Y se sigue duplicando ¡Se sigue duplicando, loco! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojeto! ¡Amano! Que puedo duplicar aquí Máxima velocidad, güey ¡No! Ya no me... Ok, creo que... A ver, ok, ok ¡Wow! A ver, a ver, a ver Después del tema Del parcheo De este juego Al 1.1.1 A lo mejor Tiene sentido De que no sea Tan agresivo El uso del glitch A lo mejor Si lo tiene Hasta cierto límite Pero oye Pasé de tener tres A tener 16 A ver, vamos a intentarlo de nuevo A ver si Tiene algo que ver con la lógica O si es que yo la cagué Eh... Vamos a agregar estos cinco Así Luego Y más B Recordemos, tiene que ser al mismo tiempo Ahí estamos Y... Volvemos a buscar los rubíes Y... ¡Tengo 16! Ok Recordemos La vez pasada Solo pudimos duplicarlo Tres veces Vamos a ver si Ok Apenas se ve que Si se soltaron Pero sigo teniendo Esto, sí No, no pude No, me tardé Me tardé un chingo Pero ve, ve, ve Nada más estoy A ver, esta vez Entendemos algo distinto Funcionará el glitch Si lo hago con un objeto Que solamente tenga uno Como por ejemplo Este cuernizo Que nada más tengo uno Vamos a ver si funciona O es que si Es que debe tener Eh... Varios objetos Ya en la parabela Agarramos Y... Y más B Ahí está ¡Oh, sí que sí! Pero sí lo soltó A ver Vamos a agarrar de nuevo Porque la verdad No lo... ¡Oh, sí! Sí que se duplicó ¡Sí que se duplicó! Ay, perdón por ese corte Pero estaba tosiendo De verdad Ok, vuelvo a hacer esto Vuelvo a poner la pausa Y... Lo... Vuelvo a... Sí que sí Ok Es cosa Es únicamente cosa De hacerlo con precisión Perdonen por los cortes Pero es que Me... No me... Ando... Ando un poquito enfermito Y la verdad No quiero que escuchen Toda esa porquería A ver Agarramos Ajá ¡Oh! ¡Sí que sí! ¡Loco! No sé por qué cambia eso De la de la pantalla Pero... Eh... Oh, lo sigo teniendo A ver ¿Cuántos he sacado? ¿Cuántos he logrado sacar? Tres Ok Podría... Podría jurar que fueron más Pero no pasa nada O sea Pasé de tener uno A tener cuatro Tengo cuatro Oye Ah, pues... No pensé que me fuera a salir tan rápido En esta... A ver Voy a intentar de la otra manera Porque... Ah... Había visto Que también se puede hacer Con el tema del escudo De hecho voy a... Venga Voy a sacrificar un escudo Eh... Se supone que si yo hago esto En ese tiempo que estoy en el aire Puedo aprovecharlo para... Ah... Hacer lo mismo Para duplicar Así que voy a intentar eso Ah... Vamos a ver si se puede Vamos a duplicar esta vez Ah... A ver Vamos a duplicar de estas cosas Porque... Me... Me han... Me han sido muy útiles estas cosas Así que... Vamos a intentarlo Ok Entonces la cosa es Exactamente lo mismo que la parabela Pero obviamente con lo del escudo Así que... Ok Estamos en el aire Agarramos las cosas Y... Y más B Y luego la pausa Ahí estamos Y... Tengo 12 núcleos La... Al chile no me fijé Eh... Cuántos tenía Creo que si tenía 12 Pero a ver Eh... Agarramos de nuevo esto Y... Y más B Eh... Teníamos 12 núcleos hace un momento Y... Oh... Si que se ha duplicado Loco Si que se ha duplicado Ok Y... A ver Ahí lo volvió a repetir Eh... 12 núcleos ¿Dónde están los núcleos? ¿Dónde están los núcleos? 12 núcleos Ok Se puede duplicar Se puede duplicar No importa cuál utilices No importa cuál utilices Puedes duplicar Eh... Confirmadísimo O sea Ya sea un método O el otro Creo que el de la parabela Es mejor Mientras más altura Pues... Te da más chance De duplicar Eh... Infinitamente Entonces... Ah... Me pregunto Si se puede hacer esto Con... Incluso con las armas A ver A ver A ver Supongamos que están todos En mi situación Que tienen un escudo A punto de romperse Más un escudo Súper bueno Y aparte Nuevecito Eh... Voy a romper este escudo Porque al Children Pues si ya se va a romper Pues ya me da igual Honestamente Así que... Lo siento Link Ahora supongamos Que están en mi situación Se les acaba de romper un escudo Y no quieren gastar El anterior El más nuevecito Vamos a ver si puedo A ver Voy incluso a tirar este Eh... Descartar Voy a tirar este No creo que se pueda Honestamente Porque el proceso es distinto O sea Sería descartar A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Entonces Paravela Eh... Descartar No No Así no funcionaría con este Mmm... ¿Cómo tendría que ser En el caso de... Del escudo? Sería a lo mejor Descartar Y quitar rápido Vamos a ver Eh... Voy a darle a descartar Y quitar rápido la pausa Eh... No No es así Menos mal Soltarla No le quita lo nuevecito Eso... Eso me agrada Honestamente A ver Y a lo mejor Y si no Necesito Eh... Tirarme Y si nada más es Descartar Y agarrarlo rápido Vamos a ver Vamos a ver Ah no Pues si verdad Vamos a darle a descartar No A lo mejor Un poquito más rápido No Eh... A lo mejor habrá otro método Para hacer esto Pero en definitiva Los materiales Que podemos obtener De que se pueden duplicar Se pueden duplicar Pero... Empezamos con 3 Eh... De rubí Y terminé con 26 Eh... Luego también tenía Creo que 12 núcleos Y ahora tengo 27 Entonces... Ah... El... Método sigue O sea... No sé que tan... Eh... No sé que tan Beneficioso O perjudicial Sea Al momento de jugar Me refiero en el que Como es un juego Que En sí Tiene una historia Que te cuentan Ah... No sé que tanto Afecta el gameplay O sea... No sé si esto Lo hará Extremadamente sencillo O si Simplemente te va a hacer Un empujoncito Si te puede ayudar Pero no afecta tanto Ah... En Minecraft No afecta mucho Porque... O sea... Puedes duplicar Todo lo que tú quieras Pero a fin de cuentas Eh... Esos materiales Eh... Tú los puedes duplicar Todo lo que tú quieras Pero... En sí El... El... El objetivo Ya depende más bien De tus habilidades Eh... O sea... Creo que en Minecraft Tiene un poquito más de sentido El tema de la duplicación Pero aquí... No sé Honestamente No sé Creo que ya dependería De cada quien Si quiere abusar De los... De los glitches Pero pues De que funciona Este glitch Funciona Así que... Eh... La actualización No ha corregido A lo mejor Y lo... A lo mejor Y sí lo ha corregido Pero... Como les digo En ser más preciso Porque recordemos Que cuando intenté Hacer el glitch Aquí con el rubí Eh... Llegó a un punto En donde ya no me... Ya no me contó O sea... Hicimos bien el glitch Y... A ver Tenemos 26 Todavía seguimos teniendo 26 Pero... Recordemos Que llegué a un punto En donde ya no se veía Que tenía 26 Que no tenía las que Se suponía O sea... Tenía menos Y aquí de hecho No se duplicó Entonces... Eh... Vamos a intentarlo De nueva cuenta Teníamos... Creo que 21 Y... Vamos a ver... 21 O sea... Ahí... Creo que sí Hay que ser más preciso Hay que tener mucho cuidado Con el tema de los botones Hay que ser muy muy justos Entonces... Eh... A lo mejor Y sí que han Intentado corregir el glitch Pero... Eh... No... No lo han Corregido del todo Vea... Otra vez tengo 21 No lo han corregido del todo Entonces... Eh... Eh... A lo mejor Antes era más fácil O a lo mejor No han tocado absolutamente nada Se puede seguir haciendo Entonces no lo sé Pero de que el glitch Funciona Funciona Ah... Voy a ponerme a investigar Si es que hay Un método parecido O un método Extra Eh... Para hacerlo con el tema De las armas Y si lo hay Habrá una segunda parte De este video de... De duplicar objetos Pero más bien En esta ocasión Serían las armas Así que... Pues... Eso manitos Eh... Quise comprobarlo Porque... Como les digo Estoy pasando la historia Y honestamente Si necesito Algunas cosas No creo abusar mucho De este... De este glitch Porque honestamente Si me lo quiero pasar Lo más justo posible Pero... Madre Es que hay objetos Que son muy cabrones De conseguir Entonces... Eh... Pues eso Muchas gracias por haber visto Espero que les haya gustado Que les haya ayudado Este glitch Y... Pues nos estaremos viendo Para un próximo video De... Hagamos un glitch Que de hecho Tengo uno pendiente De Breath of the Wild Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!